¡Hola gente! ¿Cómo va? Bienvenidos de nuevo a este canal, canal, canal que es Metal Warrior Games. Hoy, gracias a la gente de Bandai Namco, vamos a estar jugando, vamos a estar probando el Tales of Berseria. Un juego que salió hace aproximadamente una semana y media, dos semanas, para Steam. También está para PlayStation 4. Y bueno, vamos a poner el idioma del juego, vamos a ponerlo en japonés. Porque a mí me gusta que las voces se escuchen en japonés. Hay gente que le gusta que se escuchen en inglés, a mí el doblaje en inglés no me gusta de los animes. Siempre fue una voz muy pedorra, así que nada. Vamos a ver un poquitito la intro de este último juego de la saga Tales of. Ya hemos visto también el Tales of Berseria, hemos visto el demo del Tales of Berseria, pero ahora tenemos la versión final acá, Cicerior. Gracias a la gente de Bandai Namco, mirá lo que es esta intro. Vamos a estar jugando un montón de juegos de Bandai Namco. Tenemos para jugar el de los Power Rangers, tenemos para jugar ahora un Digimon nuevo en la PlayStation 4, cuando me traiga su llave, voy a estar probándolo. Y bueno, acá vamos a tener una vista, una primera impresión, ¿no? Según lo que estuve leyendo, mejora mucho el sistema de combate de las cámaras, que podría medir en coma, se enteró su existiria. Bueno, acá mejoraron eso. Bueno, gráficamente es muy ocupado, ya lo hemos visto en el demo, que lo jugamos en el canal. Es un JRPG, no lo vamos a jugar completo porque son juegos muy largos, que llevan muchísimas horas. Pero sí vamos a estar viendo la primera hora de juego, pero es más o menos cómo va la mecánica, y un poquitito de cómo va la historia, ¿no? También, que nos gustamos esta chica, la de pelo negro, que ahora no se ve, la que está con el escote bastante pronunciado, ¿no? Bueno, hay bastantes fanservice por lo que notamos, así que para el otaku, ahí tiene él. Muy, pero parece una locura. Este es un juego que me parece que le voy a dar por mi cuenta, jugándolo tranquilo, porque son juegos largos, como ya le digo, y no sé si era para hacer serie, pero, nada, está bueno que lo conozcan. Está en Steam, y estos son juegos buenos, para salir un poquitito de los juegos de acción, para salir un poquitito de los juegos de plataformas, es jugar un JRPG, está copado. A mí al menos me gustan, qué sé yo. Hay gente que no le gustan tanto, a mí me gustan los JRPG. Muy bien, acá está. Disculpen si la intro está un poquitito acelerada, pero bueno, copyright, ustedes ya saben. Tales of Berseria, sí señor, oprime un botón. No tengo el botón un botón, así que voy a protar cualquiera. A ver cómo arranca esto, una luna roja. Y una cámara que se aleja. Fuego ardiente dentro de Bill. Mantiene intacto, como en los últimos Tales of, con la animación tradicional, al principio. Unos maleantes atacando una aldea, parece. Claramente, esa chica que lleva ahí a Uppa, es la protagonista. Velvet se llama, sí señor. Ah, y se come la manzana. Ponele que sí. Sí, esta... Esta vez es la primera vez que me metí, watch. Claramente. Claramente. Su abuelita, amigo. es como, bueno, estamos viendo un anime juntos pero es importante para ver qué es lo que pasa, qué sucede porque en el demo mucho no te ha declarado en la historia, ya están desarrollados los personajes y como que eso no te permite adentrarte en la historia ah, para la papa fue impecable la calidad de la animación me encanta sería genial que muchos animes lo hicieran con esta calidad hoy en día bueno, un tipo se lo formó en un lobo ¿qué pasó? no ¿qué pija pasó? hay un demonio que es como un hombre lobo por así decirlo enfrente nuestro y los otros con toda la ropa a la pienta ah, mira, somos como pseudodemonios también bueno, esto ya es motor de juego se dan cuenta, ¿no? pero igual está muy fluido muy copado, me gusta, me gusta la estética está linda ¿qué pasa? Este es el sabor de la carne de sangre, me encanta porque es mucho más maduro, mucho más violento que el Cestiria. El Cestiria es como que más... más sosa la de historia como arranca. A ver, vamos a ver cómo sigue, ¿no? Muy bien. Como tu RPG arranca con uno durmiendo. ¡Hola! ¡Hola! ¡Ya! ¡Ya te llamo a la Raffi! ¡Ya te llamo! ¡Eres un niño! ¡Y como te llamas! ¿No se siente? Hay un poco de calor... ¿Habrán, hoy, no se siente? Las fotos están como medio sosos... Pero bueno, pensar que es un juego que creo que salió también para la vida. ¡No! ¡Habrán! Aunque nunca... Porządela le damos... Vamos a ver después de los mundos abiertos! Piensa que es un juego con mundos muy grandes... Entonces, tampoco puede ponerle tanto tanto detalle... Ah esa anisa... ¿También está listo? Bueno... Hago en un poco de冬, pero... me ha hecho salir... ¿Camparate que haya un saludo? Si se me dieron a la diabetes de la diabetes... ¿Qué es eso? bueno vamos a cazar un par de jabalices, bueno muy bien acá estamos estamos jugando con mouse y teclado porque el joystick que tengo yo es genérico y no me lo toma bien ahora la gente del mundo gamer me va a pasar un joystick 100% compatible con Evo 360 así que lo voy a estar jugando con el joystick si queremos jugar con el joystick muy bien acá el personaje bueno lo vemos con esto con él hacemos que hable está bueno el detalle de que muevan la boca cuando hablan bien a ver a ver que acá encontramos este es como nuestra habitación por él acá intro trepar muy bien vamos a subir ahora bueno tenemos que acostumbrar los controles muy bien tenemos una pimienta cara actual 1 cuando invito que actúa conservante y pica poco se usa en él muy bien bajemos por ahora tenemos cosas para hacer la receta cocina y saltamos mucho más rápido y vamos salgamos afuera y vamos a cazar jabalice muy bien recuerden vamos a estar jugando la primera hora aparece el mapa muestra los alrededores actuales de izquierda superior izquierda de la pantalla úsalo para consultar las ubicaciones de los objetivos siguientes tiendas y otros con i acá desplazamos el texto arriba y para abajo escape cerramos muy bien mapa del área o premio de g para ver el mapa del área a diferencia del mapa solo se muestra la ubicación actual y éste se muestra la región entero muy bien acá tenemos objetivos actual y eventos primer para ver el objetivo actual de la historia principal en la esquina superior derecha además la lista de eventos en el mapa de área se muestra los objetivos y el progreso de las aventuras principales y secundarias lo bueno que bueno si quieres jugar la aventura principal es el bosque tranquil afuera ciudad muy bien lo hacemos por la medicina del api que es nuestro hermano así que deberíamos ver el mapa esta casa cabalíes explicadores en el bosque tranquilo que quiere decir que es un bosque tranquilo con g vemos el mapa y podemos ver a ver si podemos sacar hacer zoom hasta tengo me corta y acá subimos bajamos a no uno no es la i y si lo quiero ampliar por reporta hasta la aldea y está la casa muy bien salgamos para afuera y el mapa lo vemos acá con la barra espaciadora bueno tenemos que ir segura esto para acá con gif caminamos conflicto en medio no hacemos un sote muy bien música pasible gente feliz y contenta hasta que bueno aparezcan los bichos malos vamos a ir a donde están los símbolos de admiración directamente no vamos a hablar con todo el pueblo porque si no nos vamos a volver medio loco viste hablemos a ver amigas me parece que no nos va a estar muy bien no me parece que no es como no no la verdad me parece que no me parece que no me parece bien ¡Suscríbete al canal! 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 y eso es cuando lo controla la máquina y cuando usamos muchos personajes a la vez muy bien donde tenemos que ir nosotros es donde están las estrellitas ahí se me parece examinemos muy bien hemos conseguido una hierba muy bien vamos a ir a la zona donde está la estrellita que ahí debe haber un jabalí mirá un jabalí ahí arranca la batalla tutorial de combate la ejecución de los combos depende de la cantidad de almas que tiene cada personaje yo acá tengo tres almas muy bien usa cualquier combinación de arriba costado para ejecutar un combo de tres golpes a jaja éxito 0 de 2 igual lo puedo hacer con esto muy bien ahí salió recibe salvas por la turdía de derrotar o causar dolencias de estado los enemigos las almas empiezan a realizar más combos ahí está vamos los pies la vida del costo se marca con el círculo se ve que se cubre ah porque tengo que esperar que se me carguen las almas ahí abajo ahí entiendo vamos los pies se cubre dale ahí se cargan las almas y te uno dos tres cuatro toma yo jabalí vamos los pibes acá tenemos los detalles podemos seguirte y cerrar los detalles de victoria victoria sin locos 25 turno enemigos 13 bonus dificultad es el 8 y hemos obtenido la carne jabalí picador cuando encuentres a un enemigo en el campo abierto sin iniciar la batalla para lograr la victoria debes atacar a los adversarios y recibir sus puntos de vida a cero si crees que no ganarás el combate corre hacia la línea del borde del campo de batalla para aumentar la barra de escape cuando ésta se llena hubiera el encuentro sin embargo no puedes escapar el campo de batalla que tengan el límite rojo o sea son patallas obligadas muy bien necesitamos más jabalí se así que vamos a ir a mandarnos por acá donde hay un cofre y hay un jabalí se tutorial de combate muy bien vamos a enseñar a las artes consume la barra de almas cuando la barra no sea cero puedes seguir atacando pero te hará retroceder si tratas de defenderte se saca el combo hasta que se te agote la barra listo ahí está debemos gastar la barra usa espacio para defenderte y la defensa diminuye el daño que conserva el enemigo pero también consume mucha barra de alma además se resta de esa posición de la cámara a ver lo que estés con otro muro vení, atacame listo pavo los pibe me gusta el sistema de combate h bear hierve juhu αυτá una hay choc id m f hasta hit tamá ultra combo papá bueno esperemos que se cargue un poco las almas ... y valesón no atacan todavía, no hacen nada Listo, chau, jabalice, vamos los pibe, unos detalles, te dice el vaso velo Ciudad de Arte, cuando no tienes barra de alba, sufrirás muchos efectos negativos La velocidad de los combos es más lenta y más fácil de romper, los ataques son más difíciles de defender Y los que aciertes no desviarán y dejarán vulnerar al atacante Los efectos de estado son más difíciles de causar y las artes curativas restauran menos pb Así que hay que tener barra de alba, siempre tratar de mantenerla cargada Sin embargo, los enemigos aturdidos no se defienden, puedes arregarlos aunque no tengas barra de alba Es bueno saberlo, acá hay un cofre, vamos los pibe, hemos obtenido gelatina de banzara Hay tres clases de cofre de tesoro en distintas partes del mundo Cada una contiene tres tipos de objetos, cofre de cobre, consumibles, cofre de plata, equipo estándar Cofre de oro excepcional Bueno, a ver, debemos hacer una conversación acá Pero no, es lógico que la alimentación de la comida de las empresas, pero es agradable que los compradores de los que tienen aquí ¡Lafii y Ify se han comentado que los buscan a la carne y apoyan a su lento, lo que decía a la comida de las empresas, barra de alba. Lo que no es lo que es que no es un problema, lo que puede hacer con los cargados con el tipo de carne y aprecio. ¿De acuerdo? Bueno, pues el nombre es... Buüri? No... Y... Ulita. Sí, Ulita está bien, pero es hermoso. Pero... Es muy hermoso y... Es un poco difícil de comer. Vamos a ver el mapa. Sí, justamente. Aba la aldea de Ignoranza tenemos que ir acá arriba. R, mapa del mundo. Muy bien. Vamos a seguir por acá. Que es donde nos indicaba el mapa. Cazajaliz en el bosque, tranquilo. Muy bien, acá tenemos un jabalí nuevo. Bueno, ya nosotros sabemos cómo es el combate. ¡Vamos! 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 Bueno, estos son enemigos fáciles, ¿no? Sí. Si hay que hacer esto, se puede cambiar los jabalíes a la tienda. Bueno, ahora tenemos que vender los jabalíes a la tienda. Pero hay ahí adelante un símbolo de admiración. Tengo ganas de ir a ver qué carajo es. ¡Examinar! Es peligroso, ¿no? Tiene que desplazarse y se desplazarse. Si se puede hacer el jabalí, pero si lo dijimos, no es un lugar que no se puede vender. Así que... ¿Tiene que serica a la tienda? ¿No? Aquí está en la tierra, ¿no? Así que... ¡Tiene que confiarlo! No es un niño, pero... Bueno, por ahora ahí no podemos ingresar. Solamente nos da el detalle ese de que es un lugar misterioso que está prohibido el acceso. ¿Eh? Pero seguramente de ahí algo va a salir, ¿eh? No me extraería. Volvamos a la aldea a dejarla... a vender los chanchos que obtuvimos. Acá abajo... Ahí está el cofre que hemos abrido. Vení, por aquí te vamos a pelear un rato. Ya haremos experiencia. Oso... Me gusta, me gusta. Si estoy en el combate, me gusta porque es dinámico. Más allá de tener que hacer los combos con las almas... ¿Eh? Que es como la resistencia, por así decirlo. Es dinámico. Me gusta, me gusta. Bueno, más jabalices. Los podemos gambetear, así que vamos a ir al pueblo. ¿De qué? Unelas... De que se oye... Pero... ¿Y por qué? Sí. ¿No? ¿Qué? ¿Qué? ¿Vale? Os no crees que... la que me rota a un 그리... ¿Vale? Si, señor? ¿Qué? ¿Vale? ¿Vale su hijo? ¿De acuerdo, no? tutorial de combate, las artes ocultas se concentran en el daño de la distancia del ataque, pero consumen más con su arma que las marciales, el filo agresador es efectiva contra las bestias, explota los puntos débiles del enemigo para ganar ventaja, muy bien selecciona E, artes enemigo de batalla y configura el filo agresador y oprime para usarla, muy bien artes ahí está, acá mira, ahhhhhh filo abrazador, acá vas poniendo los combos, como van a ir yendo revés brutal espina desgarradora y acá podemos poner un luna naciente por poner algo, entonces se hace como un combo re loco acercamos, lleva para abajo y hace todos los combos que nosotros programamos con las flechitas ¡Esto es para Raffi! ¡Toma, corrudo! Igual yo acá estoy usando el mouse para hacer estos movimientos. Bueno, rajemo, que nos pican los bichos porque son los costos picadores. ¡Vámonos, pibe! ¡Chiceliorl! Y así hemos ganado otra batalla. ¡Toma! Contra todos los chanchos. ¡Oh, no! ¡El chancho demoníaco! ¡Gif y el maldito! ¡A la fuerza de los enemigos! ¡A la fuerza de los enemigos! ¡Tienes un gran orgullo! ¡A la fuerza de los enemigos! ¡Gif y el maldito! ¡A la fuerza de los enemigos! ¡Cámonos! ¡Y así25! ¡A la fuerza de los enemigos! ¡Eso es el mejor partido! ¡A la fuerza de los enemigos! ¡Ah, sí! En cualquier modo, ¿verdad? Hicimos una masacre de jabalices. Menos mal que acá no está... EPA. La protección del animal, ¿eh? ¿Sokini? Hay que ver la gente que se ha esperado. Probablemente no se va a volver. ¿Tienes que te enviarte? ¿Tienes que la medicina te lo puse? Bueno, tendremos que buscar a pedicil a nosotros. Así que, tened cuidado. Si se襲as, ¡muy bien! ¡No! ¡Goma ha llegado! ¡Yo! ¡Goma ha llegado! ¡Suscríbete! 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 ¡Esperado! ¡Oh diariamente! ¡Esiscríbete! ¿Como te creí de estar en el空? ¡Here es que te creo nada en hacer! ¡Cand vida no es! No se puede detener la comida, pero... Hay una habilidad especial para que se muestren. Pero... No hay personas que tienen eso. Pero, nosotros la tenemos de casualidad. El día de hoy es... El día de hoy es Serika. Vamos a volver más rápido. como Torio. Sí. Hemos hecho una batalla de mi hermano, así que estoy esperando. ¡Vamos, los pibes! Muy bien, ahí ganamos la batalla, que nuestro maestro nos ayudó a terminar. Tenemos vasca re de jabalí, así que ahora sí, volvamos al pueblo a vender a los jabalíes. Acá tenemos su diálogo. ¡Ay dios! No, no es que se le den la batalla de la blanca. Por lo tanto, no le da el ángel de la blanca. Por lo tanto, no le da la batalla de la blanca y no le da la comida. No es nada más que le da la batalla. No, no, no le da la batalla de la blanca. Muy bien, ahí todavía está en duda, viste, de matar bichos y todo la cosa. me parece que ella se va a volver una hija de su madre muy bien vamos a ir a la tienda a vender los jabalices así podemos comprar la medicina para nuestro hermanito acá hay un objeto muy bien consuela hay una vaca requiera un toro pero no importa un wey claro perrito comida china que tiene que ver la comida china con japonesia si seguro si 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 Pero... El cuchillo de usado se rompió... ¿El nuevo es? No me voy a pagar, pero... ¡Mierda! ¿Cuchillo es el precio de la cuchillo? ¿Ah? ¿Qué tal? ¡Muy bien, Nico! Hoy he ido a comprar la cuchillo de Life Set. Y me he ido a comprar la cuchillo de la cuchillo de la cuchillo... ¡Velvet! Yo también le he enseñado a la cuchillo de la medicina... Pero... No se ha ganado la medicina... ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué por el motivo de Goma? Parece que la cuchillo de la ciudad se está mal. En este lugar, la cuchillo de la cuchillo de Goma está en el camino. ¿Cuándo se llega? No sé. Si se llega, ¿cuánto se ha quedado? ¿Qué es eso? ¿Qué es el que los tienes que hacer? ¿Cómo tienen a enfadar? ¿Has unidoses que hay gente? Es unidos de la cuchillo de la cuchillo. ¡Docillo! Me ha perdido a Goma. ¿Bueno? ¿Cómo está...? ¿Cómo está ese precioso de Velveeta? ¿Cómo está... ¿Cómo está? ¿Eso es verdad? La derecha de la izquierda no se mueve. No se puede ayudar. No se puede ayudar. ¿Se acuerdan? Por supuesto. Esto es un servicio. ¡Bébeto! ¿Te recuerdas? ¿Puedes enseñarles? ¿Puedes enseñarles a la construcción de la construcción? ¿Eso es verdad? ¿Eso es verdad? Por supuesto. Puedes pedirle. Es el único importante de mi vida. Pero... ¿Puedes contestar a los hermanos? No importa. Lo importante es... Es mi sentimiento. ¿No? Si es un hombre, si es un hombre, ¡Eso es verdad! Recibiste una gelatina de manzana. ¿Eso es verdad? ¡Eso es verdad! Antes de hablar. Acá hay un cofre. Un cofre plateado. Podríamos hablar con esos personajes. Pero no vamos a hablar con esos personajes. Vamos a ir derecho a la casa. Y creo que nuestra casa estaba para este lado. Si no me equivoco. Si señor. Va por los pibes. Por ahora viene todo muy en paz. Así que se me parece que se va a armar una escatombe acá. No. Hola, chelica chelica chelica. Hace 7 años. Desde que se muera, se muera, se muera, se muera, se muera. Un pibes. Se muera. Ya que no. 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 ¿No? pero si tu hermana me gustó, si yo nací, me voy a beber una de las manos Lo siento, mañana voy a tomar a Misaki Muy bien, ahora si vamos a la casa y estoy gaseoso porque se complique todo, que se arme todo el bardo así que atento ya se tiene que venir Buenas tardes. 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 sí señores acá arriba y acá está el curry viste que tenía que dan toda una vuelta como no hay más vueltas que en el régimen bien, 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 hoy me contamos a Niko hoy ahora voy a ir a la casa, por favor si, tal vez la gente es muy buena bueno, eso es una vez más larga Es un tema de mi vida. Pero... ...se el niño que es muy grande. Si te gustó un niño, por favor, por favor me consulte. ¿S... ¿No? No... Si te gustó un niño, quizás es un poco más de edad. Y, si te gustó un poco de comida, ¿es un poco de comida? Si te gustó un niño, no te crees que te guste. No, ¿qué te parece? ¿Qué te dice? ¿Puedo hacerle un problema de mi mamá? ¿Mamá? Me parece bien. No te preocupes por tu padre y tu hermano. No sé si, me gusta la persona que me gusta. ¿Ruffy? ¿Qué es esto? ser el nene, vamos a atender al nene. Dale, que quiero que reviente todo. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no, no. Vamos a preparar la cera, basta, ahora con el ere. qué nos faltó ahora acá, empezar a cocinar vamos los pibes, ahí está mientras tanto no, mientras tanto no, pensé que iba a pasar una esera así, toda que, atacar a los demonios del pueblo, matar, masacraban a todos no, todavía no la noche escarlata, se pone todo el cielo rojo el nene está creciendo a la mañana siguiente ¿qué? bueno, hoy en día vamos a hacer hueso y vamos a hacer hueso y vamos a hacer hueso y vamos a hacer hueso ¿qué? ¿Ruffy? falta el pibe Desapareció el Lele, el Lele no está, hay que buscar a Lele Busca a Lafi, muy bien, donde se habrá metido el chico este Bueno, acá atrás no se vio Un bicho loco lo agarramos ahí Ya me veo que este se fue a pelear contra los monstruos, a buscar la medicina o pelea contra los jabalices Lo único que faltó Busca a Lafi, todo el carajo se habrá metido acá arriba, muy bien Ah, ya sé a dónde se fue, este se fue al agujero que está ahí en el medio ¿Verdad? ¿Lifeset no ha llegado? No, no, Shiron ¿Ese es el chico? ¿Ese es el chico? ¿Ese es el chico? ¿Ese es el chico de Lafi? ¿Ese es el chico de Lafi? ¡Ese es el chico de Lafi, si me hace el chico de Lafi, se te dejo que tenga un viejo ¡Ah yourle! ¡Ah! 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 Hehehe o sea no vengas porque si no te van a comer lo bostro, es así de fácil crucemos la puértula ahí está Balice en el camino pero vamos a saltear para ver si pasa algo ahí está ¿Qué pasa? Esa es una hermana que me gusta, pero... ¡No! ¡No es así! ¡No es así! ¡No es así! Sí. Me olvidé de la flor de la caja. Sí. Sí. Es decir, no solo a Misaki. No solo a Misaki. Quiero ver el mar, ¿verdad? Sí, pero... Hoy es especial. Vamos a ir juntos. ¿Puedes? Por eso, si no tienes que irse a la cama, vas a ir a la cama. Sí. ¡Toma! ¡Vamos! ¡Misaki, vamos! ¡Vamos! Por ahí arriba no se puede. Queda toda la vuelta por acá abajo. Guarda con los jabalices. Hemos agarrado objetos. Y así que apeteamos con habilidad a todos los jabalices. Para poder ir... al puto donde tenemos que ir. ¡Fabulo, pibe! Tengo acá una conversación al que dice ¿Se acuerda? ¿Te acuerdas de la presencia, en la barriera social de Serika? ¡Yo no lo recuerdo! Me salí de cuatro años, pero... me la recuerdo. No había ni hadado ni la boca ni ni la de Misaki... No había ni un olor. Ah, no había... Dio. Por eso, en este momento... te salió de los jayos... mi hija no estaba ni Touchdown... algo que estaría bueno es que estas conversaciones se pueden tener mientras caminando, entonces vas ganando tiempo ¿Qué es lo que está pasando? Por eso, yo pensé que esa flor es el mensaje de mi mamá. ¿Sabes, la palabra de la princesa? Eh, no hay un tronco. Algunos años también... Sí. Mi sentimiento es igual, Rafi. Sí. Yo también, mi mamá. ¡Los flores! ¡Para la tumba! ¡Los flores! No se ha cambiado, ¿no? No se ha cambiado. No se ha cambiado. Sí, sí. En el año y el sol, el mar es completamente diferente. Y además, el景se de la mar. ¿La mar? A veces, no sé si, ¿no? 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 No sé si. No sé si. Mi mamá. Gracias a ti, por hoy. Como les digo, ya se viene la acción, eh. Un águila. ¿Qué? ¿No? 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 ¿Por qué los flores flores flan? Sí, por la forma de las alas. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Pero... Yo creo que... ...que los flores... Un demonio. Vamos, los pibes. Se ha robado la batalla. Lifeset. No, 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 no. Vamos, los pibe. Una batalla. Ah, pero era repetido. No, no. No, no, no. Si no, no. Si mueves al cerebro, se despedirán con el paz. Pero... Puedes, salen. ¡Suscríbete! ¡Vamos a ti! ¡Vamos a ti! ¡Vamos a ti! ¡Vamos a ti! No, 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 no. ¡Vamos a ti! ¡Vamos a ti! ¡Vamos a ti! Como la hermana dijo, la hizo apomada y justo apareció el héroe a salvar a la protagonista y justo apareció el héroe a la protagonista Ponele que si Toma, ahora podes peinarte la cabeza si esto a la noche siguiente es la noche escarlata, si señor es cuando se vienen todos los demonios es cuando salen los pibes, los bichos, los monstruos y es donde ¿por qué? ¿tienes todos los humanos? ¡no es algo! chan 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 recibiste el peine de la pichette, si serio y acá llegó el momento que les dije llegó el momento que les dije es donde se arma el hecatope muy bien, a ver, vamos a ver boda peinado estilo aldeano velvet ah, pero yo pensé que con el peine podíamos hacer otras cosas pero no muy bien vamos a ver qué onda ¿qué está pasando afuera? es la noche escarlata es la noche escarlata un demoniulo no se ataca por la espalda no uno sino cuatro bien, cinco, seis ¿está sin esto? ¿la el gene de ese niño? coye coye, por los pibes no botan yo no le dije que iba a pasar algo así ¿qué ocurre? no tengo miedo que se encuentren la rienda que vemos no, maten a todos demonios everywhere changos maldición a ver si tenemos que ir para acá vamos a ver el mapa muy bien, si tenemos que ir para aquel lado no más demonios con cara de hombres lóbulos oso coche, velvet coche muy bien y ahí hemos llegado oh ya no me estás penetriendo el fuego amigo yo sabía que Arthur tenía algo malo adentro ah, para, para, para ¡no! ¡no! terrible terrible Estás sacrificando a la Pizet ¡Mujer de mi hermano! Así que también sacrificó a mi hermana también No! No! Es un hijo de puta chabreto! No! Es un hijo de puta chabreto! Perdone el vocabulario pero es un hijo de... tu madre! No, es una locura! Es una locura! Gracias, si mismo en realidad no te estamos en la que te estás en el corazón. le cortó la mano. Yo por eso le dije que esta era una historia poquitito más cruda, un poquito más adulta que Cecilia. Venía todo demasiado tranca y acá pasó lo que yo esperaba, se complicó todo. ¡Lle cortó! ¡No! No... No! No! ¡Lle cortó! ¡Lle cortó! Toma, traidor Le rechazaron los demonios Y salió con una mano demoníaca No, que genial Es hora de la retribución Es hora de la venganza de Belbeto Estamos rodeados de demonios Toma 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 que comience la batalla o lo que saca a la de vida, es impresionante se va corruido ahí tenés ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¡Incēnto! ¡Incnēnto! ¡Aaixi que lo hará de artículo! le está golpeando el ventilador con upon una cosa acá al costado y está haciendo ruido pablos, pibes quedarte pibes Obvia. Esos demonios eran gente posta. Que se había convertido... ¡No! ¡Matamos a la amiga! ¿Qué es tu poder exorcista? ¡No tu madre! ¿Qué es esta? Esto es el pobre vuelo, ¿eh? Esto es mi respuesta, Velvete. ¡Pasa... No te lo permitas. Todo es mi culpa. ¡Altriase! Y así fue como se rumbó mi mundo. Hace tres años. En la caja de las nubes, me he perdido. Con razón después anda casi en bola la chica. Se acostumbró. Mirá como le creció el pelo a este tremendo. Que genial. Y bueno gente, esta fue la primera hora y media aproximada de Tales of Berseria. Espero que les haya gustado. Lo dejé con así en esa parte crucial que es esencial. Si quieren ver un poquitito más del juego me lo piden. Obviamente no lo vamos a estar jugando completo porque es un juego muy largo. Pero si quieren ver un poquito como sigue un cachito más la historia. A ver si les gusta. Bueno, me avisan. Y si no, lo pueden conseguir para PlayStation 4 y para Steam para PC. Espero que el video les haya gustado. Recuerden suscribirse, darle like, compartir. Y nos vemos en otro video de este canal, que es Metal Warrior Games. Muchísimas gracias a la gente de Banan Banco por pasarme el juego para poder jugarlo. Gente, nos vemos. Chau. 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 Chau.